Con la finalidad de brindar certeza jurídica a las parejas que conviven en Unión Libre, en San Marcos, el sistema DIF municipal, en coordinación del DIF estatal y el registro civil, llevaron a cabo la campaña de bodas colectivas, esto en el marco del Día del Amor y la Amistad. Fueron 20 parejas de diferentes localidades que contrajeron matrimonio. En la ceremonia, atestiguaron familiares, amigos de los contrayentes y funcionarios. Y no me queda más que desearles lo mejor, felicitarlos, que Dios bendiga esta unión para siempre, al igual que el amor perdure entre ustedes. Pues es el cariño, es el amor durante el tiempo que ustedes han estado ya, de alguna manera, conviviendo en familia, en esta relación de pareja, y no nos queda más que desearles muchas felicidades, muchas felicidades a todos, la verdad han dado un paso muy, muy importante. Los contrayentes señalaron que esto fue una gran oportunidad, ya que no pagaron el trámite para contraer matrimonio. Pues yo desde hace tiempo quería hacerlo, pero ella no la veía muy animada, pero por fin la animé y aquí estamos, ustedes son testigos. Ay, bien, muy contenta, feliz, feliz. ¿Por fin se decidieron? Sí, así es, tanto que no queríamos, pero ya ahorita ya. Estoy agradecido con todo, gracias por apoyarnos para este casamiento, que es comunitario, y gracias a mi bella mujer que tengo ahora, gracias. Posteriormente se llevó a cabo el tradicional brindis, corte de pastel y comida. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.